Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Y bueno, en esta ocasión traemos un video tutorial porque en Facebook les pregunté que video querían. Bueno, les di tres opciones y la mayoría votó por esta canción, ¿vale? Así que vamos a tocarla en el tono original que es en el tono de Sí, no me conoces aún, de Palomoque. Y por favor al final no olvides que si te gusta el video por favor compártelo y deja tu like. También suscríbete si aún no lo has hecho. Eso ayuda bastante a seguir creciendo el canal y motivarnos también nosotros un poquito más a hacer videos, ¿vale? Así que bueno, vamos con la demostración que esta dice así. Y bien amigos, así es como va la música. Bien, comenzamos. ¿Sale? Una octava de Sí, así. ¿Sale? 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 ¿Fa? Luego, ¿qué hacemos? ¿Sale? 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 ¿Desde principio, sí? ¿Re? ¿Re? ¿Vale? Re, Re sostenido y Si ¿Vale? Después ¿Vale? 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 ¿Y después de ahí? y luego ¿sale? para adelante ¿sale? voy a hacerlo otra vez desde el principio ¿sale? decía así ¿sale? ¿sale? y bien, ahí cambiamos ¿sí? creciendo esta 3 Sol, Si bemol y Do sostenido ¿vale? ¿sale? después aquí ¿sale? vendría siendo Re Re sostenido y Fa sostenido ¿sale? de ida y de regreso ¿sale? 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 pero rápido así ¿sale? 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 y también rápido ¿sale? 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 Si y la octava ¿sale? ¿sale? y bueno viene la parte que es más complicada ¿sale? ¿sale? la regreso la regreso y aquí Sol sostenido ¿sale? de esta manera voy a hacer bien lento para que vean ¿sale? 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 pero rápido ¿sale? 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 y lo hace creo que lo hace tres veces ¿sale? si lo hace tres veces ¿sale? y después aquí ¿sale? 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 unido, mi, otra vez, mi, hacemos esto, sale, sale, otra vez, lento, otra vez desde aquí, sale, y bien amigos, pues así es como va la música de esta canción, la verdad que está complicada, si está complicada, necesitas de mucho ensayo, recuerda que la práctica hace el maestro, dicen por ahí, entonces pues practicando la vas a poder tocar, si en una parte no la puedes hacer, pausa el video, es más bien, si no entendiste, pausa el video, regrésalo, y por eso lo hago lento, para que veas, lo que pasa es que a veces lo explico yo por nota, pero a veces a mí, este, se me pasa alguna nota, y puede eso afectar de a ti, entonces por eso yo lo hago lento, para que tú veas mismo, tú mismo veas lento como va, y tú lo vayas haciendo también en tu acordeón, sale, así que puedes repetir el video, puedes repetirlo, pausarlo, como quieras, y bueno, pues eso te va a ayudar mucho, ¿no? así que bueno, si les ha gustado el video, por favor, dejen su like, ayuda bastante, compártelo, para que llegue a más gente, y más gente se beneficie, y bueno, también sígueme en mis redes sociales, que ahí es donde estoy posteando, pues varias cosas, para, pues, un poquito de cotorreo, ¿no? ahí, así que bueno, pues ya nos veremos en otro video, que estén muy bien, cuídate mucho, yo soy Leo Mart, y nos vemos hasta la próxima, ¡chao!